¿Qué es el chip? 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 Al final los chips nos dejan de ser unas cajas negras que no sabemos lo que hay dentro. No tenemos las fuentes de cómo lo ha hecho el fabricante por dentro y por tanto no podemos compartirlo, no podríamos hacerle nuestros propios chips. Sin embargo, os imagináis lo alucinante que sería hacerte tú tu propio chip. Aquí ya estamos yendo a un nivel más abajo de lo que estamos acostumbrados. Sería la leche. Tener tu propio chip y meter tu propio procesador, tu propio controlador en medio de la tienda, te lo haces tú. Pues una aproximación a eso es lo que podemos hacer con las NPDs. Estamos hablando de crear circuitos digitales físicamente. Vamos a hacer un viaje al interior de los chips digitales. En la electrónica digital, lo que ha tenido a nivel de electrónica digital es que estos chips solo tienen cenos y unos. Y los chips lo único que hacen es que manipulan, almacenan y transportan estos chips. No hacen nada más, lo que pasa es que lo hacen a toda velocidad. Si nos fijamos en un circuito digital, por muy complejo que sea, me da igual que sea el último 21, el ARM o lo que sea, al final solo tiene tres categorías de elementos. Por un lado tenemos las puertas lógicas, que me permiten manipular estos chips. Por otro lado tenemos los billetables, que me permiten almacenar un chip. Y por otro lado tenemos cables, que me permiten transportar. Y ya está. Da igual lo complejo que sea. Al final, el fundamento son estas tres cosas. Pues entonces, en la tecnología de las MFGAs, lo que ocurre es que hay un chip que tiene todos estos elementos, pero sin conectar. Si mirásemos dentro con una lupa, nos encontraríamos que hay una matriz, con puertas, con billets cables, y con cables verticales y horizontales para establecer las uniones. Pero, a priori, no hay ninguna unión establecida. ¿Veis? ¿Qué ocurre? Que te compra una FGAs y, digamos, está en blanco. Aquí decimos que es una FGAs que no está configurada. Si ahora establecemos estas uniones, pues aparece un circuito. Que puede ser cualquier circuito. El que nos quepa con los recursos que tenemos en la FPGA. Pero si ahora queremos tener otro circuito, pues simplemente cambiamos esas uniones y tenemos otro circuito distinto. Es decir, partimos de nuestra FPGA blanco y dices, yo quiero tener ahora un procesador. Lo configuras y te sale el circuito número uno. Yo quiero tener ahora un controlador UVGA. Le metes una configuración y tienes tu controlador de FPGA, de UVGA en la mano. Es decir, lo que hemos creado en realidad es una especie de impresora 3D de los circuitos digitales. Nosotros con las impresoras 3D puedes crear cualquier objeto que te quepa dentro de la impresora. Te lo bajas a internet, lo imprimes y lo generas. Y lo tienes físicamente. Y eso te hace que lo puedas compartir con cualquier persona del mundo. Bien, pues las FPGAs es lo mismo pero con circuitos digitales. Fijaos, esto es alucinante. O sea, y esto es algo, es un potencial increíble que lo puede cambiar todo. Esta configuración se realiza mandándole a la FPGA un fichero que se llama bitstream. Que simplemente son unos unos y ceros que dicen cómo tiene que estar cada una de las funciones y el contenido de los biestables. Eso se lo envías a la... Un buser y a la FPGA lo metes a la memoria y se te configura. Las FPGA son no volátiles. Esto quiere decir que tú apagas la luz y pierdes tu circuito. Por eso siempre se sitúa una memoria de configuración externa donde está el bitstream. De manera que tú nada más arrancas las placas, se te configura y te aparece ahí tu circuito digital. Y tú desde el exterior, desde el PT, desde el Ubuntu Phone, desde la Raspiante, desde donde tú quieras, te conectas y le cargas el nuevo bitstream. Y la porción del que arregla en la FPGA pues te arrancará el circuito. Aquí tengo ya una configurada en esta placa que luego te la diseño. Aquí tengo un circuito al abundo que simplemente es un contador binario. Y ya está. Está configurado y ahora os lo paso para que lo veáis. Pero muchos miráis esto y dicen, bueno, esto se parece mucho a Arduino. Dicen, sí, pero lo que se está ejecutando aquí... Bueno, esto no es un algoritmo. Aquí no hay un algoritmo que hay un bucle for con una variable que la vas incrementando y luego la sacas... No, no, no. Aquí hay hardware. Aquí hay una tira de billestables que hemos descubrido en serie y tenemos este contador. Y ya está. Es hardware. Hardware puro y bro. Os lo paso por aquí para que lo veáis. Fijaos el tipo de reconfiguración. Bueno, si le dais al botón rojo... No tengo manos. ¿Veis? Yo hago el reset y se mira otra vez, arranca y se genera el contador y aparece. Y el tipo de reconfiguración es de unos 100 milisegundos. Es bastante rápido. Os la dejo por aquí para que la veáis. ¿Claro? Bien. Entonces, ¿cómo diseñamos los circuitos digitales? Y dices, que esto mola. ¿Cómo genero este mis stream? ¿Cómo me pongo a diseñar? Bien. Los circuitos digitales modernos se diseñan utilizando lenguajes HDL. Que fundamentalmente hay dos. Los más conocidos son Perilog y VHDL. A partir de estos lenguajes podemos hacer tres cosas. Por un lado, tú tienes tu diseño en Perilog, por ejemplo. Pues tú puedes hacer una simulación. Por un lado, para comprobar si el circuito realmente va a funcionar. Por otro lado, puedes hacer la síntesis y generar este mit stream. Y el mit stream descargarlo en la CPCA para que aparezca tu hardware. Pero es que por otro lado, a partir del fichero HDL, también podrías fabricar el chip de verdad. Claro, necesitas mucho dinero. Y el HDL solo es la primera fase. Luego habría más bases. Pero, ¿podrías llegar a fabricar realmente vuestro propio chip? Bueno, las consecuencias que tiene, que esto puede llegar a tener, son increíbles. No es como la inversión 3D. El poder tener tu procesador o cualquier cosa, en cualquier momento, os hace que tú ya puedas compartir hardware real. Yo puedo hacer un procesador, ahora estoy trabajando en la CPU del Apollo. Y digo, esto me mola, quiero tener una CPU, si llegó a lograr la luna seguro que me vale para poder un robot. Entonces digo, he hecho este procesador, yo lo tengo físicamente aquí, porque no puedo ir a la PC y comprarlo. Lo intenta, pero no me lo vende. Y digo, bueno pues, lo voy a sintetizar con la FPCA. Yo lo puedo coger, se lo puedo enviar a un tío en Australia, lo sintetiza, lo mete en su FPCA y lo tiene. O ahora dice, necesito tres puertos serie para abrir robot. Pues de repente hace el plan y te aparecen los puertos serie. Es decir, puedes tener lo que tú quieras para poder mandar. Entonces, esto es lo que ocurre, es que nos va a permitir poder desarrollar, las FPGAs nos van a permitir desarrollar y comunicar proyectos muy avanzados. De la misma manera que ahora con la impresión 3D estamos haciendo cosas. Bien. Pero es que las FPGAs, igual que la impresión 3D, se conocen desde los años 80. Y dices, pero cómo puede ser que esta tecnología, que es alucinante, que la que existe desde los años 80, todavía apenas está existida. No se ha sacado su potencial. Pues claro, le pasó como la impresión 3D que se quedó en el mundo industrial. Y el mundo industrial, pues es como muy cerrado. Muy cerrado. En la impresión 3D, cuando llegó a salir un proyecto real, pues hubo ya una explosión de posibilidades. Pues aquí, durante 30 años, ha estado ahí cerrada la burbuja. ¿Y qué ocurre? Que los fabricantes, pues no te han dicho nunca el formato de un testín. No te han dado su información nunca. No te han dicho cómo estaba hecha por dentro de la FPGA. Con lo cual, ni siquiera te lo podías programar tú. Era imposible. Y ellos te dicen, no, yo te doy mis herramientas y tú las usas. Pero es que yo quiero hacer una cosa distinta. No, no, no. Mis herramientas solo te dejan hacer esto. Pero es que yo quiero sintetizar hardware de manera autónoma con una Raspberry. No, no, no. Es de eso, pues solo funciona esta plataforma. Yo he estado durante muchos años trabajando con FPGAs y siempre, pues he estado muy frustrado porque nunca se podía hacer lo que yo quería hacer. Bien, pero eso afortunadamente cambió. Hace un año, en mayo de 2015, vino Clifford World, que por cierto, Clifford fue el que crearon los FPGAs. O sea, este tío lo va petando, va petando el mundo de la impresionante. Ahora se me tiene que pepear. Pues el año pasado presentó la primera tool change de herramientas libres para poder trabajar con FPGAs. Él empezó a hacer su trabajo de carrera en el 2012 y hizo un sintetizador. Lo que pasa es que se quedó solo a la mitad. Solo llegaba hasta el Netflix y la parte de implementación de las FPGAs, y como no tenía la información que el fabricante no te la da, pues se quedó ahí. ¿Y qué hizo este tío? Pues que encontró unas FPGAs, las de Latis, que son de gama baja, son muy pequeñitas, son muy regulares, y dijo, pues voy a hacer mi ingeniería inversa. Y voy a aprenderlo. Si el fabricante no me lo da, pues lo voy a hacer yo. Y se pasó tres años a hacer mi ingeniería inversa. Y lo sacó y lo publicó. Y ahora el bitstream generado por las herramientas libres es exactamente el mismo que se genera con las privativas de Latis. O sea, está ya comprobado que ya no tiene secretos estas FPGAs. Entonces, fijaros lo que supone esto. Ahora ya la comunidad nos podemos meter ahí a saco para empezar a crear nuestras cosas. A partir de ese momento ha surgido el concepto FPGA libre. Que no nos referimos a que el chip sea libre. No tenemos los planos del chip que el fabricante nos ha dado. No tenemos las fuentes de cómo se fabrica. Con FPGA libre nos referimos a que son FPGAs que usan herramientas libres. Ahora mismo, el FPGA libre solo podemos considerar la familia de Latis, AIS40. Que es la que hizo ingeniería inversa Clifford. Y de momento solo con el lenguaje Bellylog. Y claro, muchos dirán, ay, qué putada, yo sé, yo soy VHDL. Bueno, yo también, yo sigo profesor de VHDL y me he reciclado a Bellylog. Y no me he muerto, y me he aprendido cosas nuevas. Pero en cualquier caso, en la comunidad, con nuestro software libre, pues ya hay gente que dice, no, no, yo prefiero el VHDL. Pues ya han hecho un form y están implementando el lenguaje VHDL con las herramientas libres. Desde el momento está muy experimental, todavía no es usable, va muy por detrás del de Perilog. Pero es que se puede hacer, es que es código libre. Bien, pues el proyecto AIS40 en realidad son una serie de herramientas que se ejecutan en la línea de consola. El Clifford lo hizo inicialmente para Linux, pero es código estándar, que es portable para cualquier plataforma. Y son unas herramientas muy para friki, muy para hacker, muy como las herramientas de GNU, ¿no? Todo muy en plan hacker película de esto y luego. Los frikis estamos súper contentos. Pero, para que llene a la gente, hay que hacer que esto funcione en todos sitios. Que sea muy fácil sintetizar el hardware, que no tengas que montarla de Dios. Entonces Jesús Arroyo creó una herramienta que se llama Apio, que está hecha en Python. Y que esta ya es multiplataforma. Y lo que hace es que según la plataforma que tú tengas, se bajan ya los paquetes compilados de iStore para tu plataforma. Tú no te enteras, tú pones Apio install, te instala los drivers, te instala todo. Y puedes empezar a sintetizar. Está pensada también en la línea de comandos, ahora os hago la demo. Porque está pensada para que tú lo puedas llamar luego desde tu IDE. Esto funciona y no sé más, en la Raspberry, en el Runtufo, en todos lados. Puedes sintetizar las tupias. Os hago la demo a ver cómo hago para hablar mientras tengo el micrófono y escribir. Mira, voy a ejecutar Apio directamente. Tengo aquí... Si yo pongo Apio... Apio upload. Es que digo una mano, es complicado. Fijaos. Ya se me ha sintetizado y... Se me acaba de descargar aquí el mismo montador que os he enseñado ahí, que tenéis en la mano, que está aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? ¡Súper rápido! Es flash, flash. Que lo voy a repetir, porque es que es increíble. Los que hemos trajado todos los segundos no nos lo podemos creer. Atención a la corriola. Voy a aplicar el proyecto. Se pica 60, ya tenemos el bitstream, se pica a descargar y ya está. ¡Fuera! Claro, aquí no lo podéis ver en directo y dicen, me está engañando, ¿no? Podéis venir y probarlo. Bien, pero ahora lo siguiente es que dicen, bueno, todavía hay gente que la línea de comandos, pues... Pues no les gusta o les resulta una cosa un poco más... un poco difícil. Es decir, bueno, es que esto es un backend que tú ahora, desde tu editor favorito, puedes llamar a estas herramientas externas de Yapio. Entonces aquí cada uno puede elegir el que quiera. Esa es una cosa que los fabricantes normalmente te dan su entorno y te dicen, no, te lo tragas. Pero es que es una mierda. Te lo tragas. No. Yo a uno le gusta IMAX, a otro el MIMO, a otro Selective, sí. Otro el Headed, otro el Atom. Entonces aquí tú puedes elegir el que más te gusta a ti. Yo, el que estoy utilizando ahora es el Atom y hemos creado un plugin que tú lo pones y te aparecen aquí las herramientas para llamar a Apio. Entonces voy a ver aquí de qué versión de Apio. Esta es la T162. Y simplemente aquí tengo el contador que os he puesto, que lo que voy a hacer es que lo voy a poner ahora más lento. Le voy a poner que el Prescale sea de 24 bits para que vaya mucho más despacio. Y le digo Upload. Sintetizando, sintetizando, descargando, descargando y ya está. Y aquí lo tenemos ahora que va muchísimo más lento este corto ordinario. ¿Veis? Insisto, lo que hay aquí en hardware. Esto no es software, esto no es un bucle que va dando vueltas. No, no, no. Esto es hardware. Son bien estables, conectados. Pero vamos a ir un paso más allá. Es que dicen, bueno, eso está muy bien. Ya los flikis y la gente técnica que nos gusta aprender, ver y log y cosas muy técnicas, pues estamos súper contentos. Pero bueno, ¿podríamos hacer que los niños o que todas las personas acercaran la electrónica a la gente? Porque ahora todo el mundo hace software. Pero ¿cómo podríamos hacer que la gente aprenda electrónica digital? Bueno, pues Jesús Arroyo también, es un crack de la vida. Pues ha creado una herramienta que se llama Ice Studio. Y este Ice Studio, la idea es, mediante bloquecitos, pues tú puedes hacer tu circuito y lo vas a sintetizar directamente aquí en la FPGA. Aquí tengo un registro de desplazamiento. Le he puesto un Prescaler, metes el reloj. Lo que está en amarillo son los pines de la FPGA que salen hacia afuera. Tú los cuarentas de tu pie, aquí en mi caso los LEDs y entrada al reloj del sistema, que es de 12 MHz. Le he metido un Prescaler aquí. Esto lo meto en el registro de desplazamiento, que ya está configurado con un valor precargado. Y entonces, pues tú te vas cómodamente aquí y le dices descargar. Esto llama Apio por debajo. Lo pone y no sé si lo veis bien, pero bueno, ahora ya no cuenta. Ahora simplemente es un registro de desplazamiento y está el LED ahí moviéndose circularmente. Bien, pues el Apio IDE, entonces fijaos que hemos construido sobre lo que ha hecho Clifford. Clifford ha hecho Lightstorm, le hemos metido el Apio para hacer la capa multiplataforma y mucho más fácil. Sobre esto ya llamas tú a tu IDE y luego Jesús hizo el Ice Studio que utiliza, digamos, esta misma pila de Apio. En realidad el Ice Studio lo que está haciendo es que te coges esos bloques que tú pongas ahí y te lo traduce a verilo y luego ya lo sintetiza todo. Por supuesto esto es software libre, entonces ahora mismo Ice Studio no se ha terminado. Ice Studio es una cosa experimental que estamos probando. Pero cualquiera al final está hecho uno de JS con temas de estos de web, que yo no tengo ni idea. Pero la gente que sabe de esto, pues puede coger la interfaz y cambiar y poner unos bloques más bonitos y ya hacer de todo. Dices, vale, me gusta. ¿Qué tarjetas internadoras pones y energía libres hay? Pues las he traído aquí para que luego los que queráis os acercáis y las veis. Pero es fundamentalmente cuatro. Por un lado tenemos la Ice Studio, que es con la que Clifford hizo la ingeniería inversa. Esto es un tesoro, ¿no? Esto es como, madre mía. Y además lo que ocurrió, esta placa pasó sin pena ni gloria cuando la sacó Latis. Porque es una tupeja muy pequeñita, que tampoco se usa mucho y tampoco vendían. Pues llegó Clifford, claro, la utilizo con software libre y todos los crickies de este mundillo, nos compramos un Ice Studio y se quedó fuera de esto. Y de hecho hasta 20 semanas que no te la podías comprar. No sé si ahora lo habrán repuesto. Pero siempre digo que esto es todo, software libre y software libre, pero Latis ha ganado mucho dinero. Ha vendido todas las placas. También tenéis otra, la Go-Board. Esta la compré micro-funding. Claro, desde que salieron las herramientas libres, pues todos los crickies dijeron, hostia, yo quiero hacer una placa con este PGA. Entonces hay cantidad de gente haciendo placas. Esta está muy bien porque tiene seis instrumentos y tiene aquí para el conector VGA, para que le metas un controlador de VGA y le conectas aquí un monitor directamente para sacar cosas. ¿Para qué un display? Le meto directamente un monitor. Luego tenéis esta otra que es de Latis, que esta utiliza una FPGA que es de ocho caps, que es ocho veces la inicial. Que aquí ya puedes meter un RIGS file, que es el último procesador libre, que todavía ni siquiera salió en silicio o está a punto de salir. De hecho, en la FPGA podéis probar el último procesador antes de que salga incluso al mercado, antes de comprarlo. Y luego está Lightroom Alhambra, que es la que está haciendo las demostraciones, que esa la hemos creado aquí. De hecho, la versión que estáis viendo es la 1.1, que estuve yo hace dos días en Granada y estos son los primeros tres prototipos que tenemos de esta versión. Hay más placas, hay una muy interesante que es la ICOBOARD, pero esta está pensada para que la conectes directamente a la Raspberry Pi. De manera que tú, de forma autónoma, con la Raspberry Pi puedes generar hardware. Quiero... no sé... Quiero un encriptador con clave aleatoria. ¡Pum! Te aparece. Fijaos, las posibilidades que surgirán son infinitas. A cada uno se le puede ocurrir una locura cada vez más grande. Y luego hay otras placas que ha salido hace poco, la Mindstorm y la de Olimax, que esas todavía no están soportadas por Borato y por Ice Studio, pero que son también bastante prometedoras. Bueno, pues la placa esta la hice una Alhambra, la ha diseñado Eladio Delgado, que es un friki que está ahí en su pueblo, que no quiere salir del pueblo, en un entorno rural, por eso me fui yo a verle. Y la idea, está diseñado de esta manera porque yo, cuando utilicé la Ice Stick, ocurre que, claro, yo soy un maker, yo quiero conectarles sensores, quiero conectarles servos, quiero frikiar, y claro, con estas son a 3,3 voltios, no tiene casi conectores, y me cuesta hacer pruebas rápidas. Entonces yo dije yo, quiero tener una especie de arduino, pero con FPGA. Y por eso creamos la Ice Stick Alhambra. Y, aquí no sé si lo vais a poder ver, porque en el suelo no lo vais a poder ver, yo, en mi etapa de investigador, pues yo me dedicaba a hacer robots modulares, de esos que no sirven para nada. Esta es la versión de, es el hola mundo de los robots gusanos, la configuración mínima, solo con dos servos, pues ya puedes hacerse un gusano. Y este, le he metido la FPGA para que la locomoción del robot se haga con la FPGA. Y, claro, no sé si lo vais a poder ver bien, luego, si queréis montercáis, o... Lleva la placa ya rastrando, porque no tenía pensado puesta, esta fue una demo que se me ocurrió sobre la marcha encarnada. Pero fijaos, tú ves el robot que se va moviendo y dices, esto no está ejecutando ningún algoritmo, aquí no hay código que va, no hay algoritmo de locomoción. Esto es hardware puro y duro, es como si puses los reflejos. Está formando un suscitador es hardware, hay contadores, hay memorias, pero no hay algoritmo, no hay una CPU. Es hardware puro y duro. Estas son un poco las cosas que tiene la tarjeta. Bueno, luego así se me va a sentir ya, así que lo voy a pasar. Tiene unos leds para hacer pruebas, unos pulsadores, conector USB, la alimentación... Está pensado para que pueda soportar 3 amperios, para poder enchufar muchos servos y hacer locura. Y luego las salidas son todas de 5 voltios, menos estas de aquí, que estas son de 3, de 3,3. Y estas de 5, pues les puedes conectar directamente con una silla de arduino o los sensores... Bueno, pues como ocurrió con las impresoras 3D, ahí los orígenes, pues empezamos con una comunidad que llamamos Plombos. Precisamente para ver el lado libre de las impresoras 3D. Entonces nos juntamos unos mandos frikis para compartir el conocimiento. Pues con las FPGAs, lo mismo. Yo soy poco original y dije, bueno, pues vamos a llamarlo FPGAs. Y vamos a empezar a ver solo, a estudiar, a investigar, la parte libre de las FPGAs. Hemos creado un grupo, entonces estamos ahí en el foro, nosotros estamos poquitos, hay poco tráfico, pero ahí vamos compartiendo todo el conocimiento y todo lo que vamos aprendiendo. Así que yo os invito a que les guste esto, pues cualquier cosa, no me mandéis un correo privado a mí, por favor. Bueno, enviarlo públicamente ahí en la lista para que otra gente pueda venir a participar. Me molan las FPGAs libres, me has convencido, quiero empezar. ¿Cómo empiezo? Bueno, paso uno. Conseguid una placa entrenadora con FPGAs libres. Tenéis todas las que os he enseñado. La Instagram Alambra, hemos hecho un crowdfunding, de momento solo hay 100 placas que ya están asignadas. Seguro, creo que por aquí habrá financiadores, quería aprovechar para dar las gracias a todos los financiadores, porque si vosotros no podíamos haberlo hecho, así que muchísimas gracias. Pero estas son todas las placas, que si ahora la hay en Alambra, ahora no la podéis conseguir, bueno, pues a ver si hay suerte, ya hay un poco la boboa, creo que sí que la tiene ya a la venta, en fin. Paso número dos, instalar los apps y estudio. Realmente no hace falta que tengáis la placa, ya podéis empezar a crillear. Esto es experimentar, lo acabamos de hacer. Va a petar, seguro. Pues, por favor, mandadlo a la vista mía. Hablo en estas condiciones y me ha petado. Necesitamos esa información para poderlo arreglar. Empezar a aprender Berilog. Sí, ponéis estudios, no hace falta. Pero bueno, ponéis estudios y queréis crear bloques más complejos, podéis meter Berilog dentro. Entonces, a los que os guste, pues yo os aconsejo que empecéis a aprender Berilog. Yo en su momento me reciclé del UHDL al Berilog. Y bueno, yo hice unos tutoriales que realmente los tutoriales los hago para mí. Digo, yo voy a aprender una cosa por mi trabajo. Voy aprendiendo, lo voy a ir documentando para mi yo del futuro. Cuando ya no me acuerde, pues repasar mi tutorial. Entonces, hice unos de Berilog. Lo que pasa es que los hice muy al principio y están solo para la ISP y usando las herramientas de Exton, las de bajo nivel. Tengo que actualizarlo para usar ahora las nuevas herramientas, es rápido, pero es un buen punto de partida para los que tengáis curiosidad en hacer hardware. Siguiente paso, pues apuntaros al grupo de FPGA WoW, lanzar preguntas, lanzar errores y todo lo que queráis. Haced vuestros propios proyectos con FPGAs libres, probadlo para saber cómo mola y por supuesto compartirlo con la comunidad. Y ya, para terminar, pues esto de las FPGAs libres es una pata más en esto del patrimonio tecnológico de la humanidad, que empezó con el software libre, luego se expandió con el hardware libre estático, arduino y todas las placas, luego vinieron los de RepRap, ya teníamos mecánica libre, ya podíamos hacer piezas de manera libre, hay muchos otros proyectos que forman parte del patrimonio tecnológico y ahora las FPGAs libres ya pueden empezar a ir a estar, ya podemos empezar a tener procesadores y chips y más cosas libres. Así que yo os invito a que os metáis en el mundo de las FPGAs libres y daros las gracias por estar aquí y que las FPGAs os acompañen. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.